Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Saludamos a todos los que se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Saravena por Cablevisión, Canal 10, y aquí en Arauca por TV Satélite, Canal 4. Bienvenidos, los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes en el departamento de Arauca. Con el patrocinio de Servicios Integrados SAS Mael, presentamos los titulares. Continúan paralizados los trabajos del millonario contrato de pavimentación del dique vía en el municipio de Arauca. Propietarios de un supermercado del municipio de Arauca fueron denunciados por secuestro simple por los delincuentes que robaban en su establecimiento. Policía en Arauca implementa seguridad para los líderes sociales que han sido amenazados por los grupos al margen de la ley. Hospital de Saravena es uno de los que más facturan en el departamento de Arauca por la prestación de sus servicios médicos. Faltan 3.500 millones de pesos para mantener el grupo de especialistas en el hospital del Sarare, o si no se reducirían las especializaciones. Según Secretario de Planeación Departamental, se ha cumplido en un 65% del Plan de Desarrollo de Humanizando el Desarrollo. No hay recursos por hora por impuestos para los trabajos de mitigación del riesgo en el departamento de Arauca. Noticias de la Lupa Araucana le hace seguimiento al contrato millonario de pavimentación del dique vía en el municipio de Arauca. Aún continúan paralizados los trabajos de esta obra. Noticias de la Lupa Araucana le hace seguimiento al contrato número 650 para el mejoramiento de rehabilitación en pavimentación del dique vía en el municipio de Arauca por un valor de 18.000 millones de pesos. Las cámaras de televisión de este medio de comunicación recorrieron algunos tramos del dique entre Caño Jesús y el barrio Divino Niño. Y vean lo que encontramos. Mientras que realizábamos el registro fílmico, uno de los trabajadores que permanece en la obra llegó hasta donde se encontraba el equipo periodístico para que nos identificáramos. Y eso de parte, o sea, de parte de quién viene? De la prensa. Ah, de la prensa. ¿Qué ha pasado que no hayan iniciado a trabajar? No, pues tenemos pensado reiniciar esta semana que viene. Pero ocho meses lloviendo. El contrato está del 27 de diciembre. No llevan, sino hasta aquí este pedacito. No, la parte de adelante también está acá. ¿Va allá? Pues no todas, pero sí. Quiere echar el vistazo también para que vea. Sí, ahorita ya está. El equipo periodístico siguió realizando su trabajo en el sector del dique Villa, en Caño Jesús, cuando nuevamente fue abordado por el mismo trabajador que teníamos nuevamente que identificarnos. Según la disculpa del Consorcio Unión Temporal de Ingeniería Araucana, es que por la temporada del invierno, no han podido continuar con los trabajos. Noticias La Lupa Araucana seguirá realizando el seguimiento a este millonario contrato de la gobernación de Arauca, que al parecer estaría en manos del hermano del gobernador, Francisco Pacho Alvarado. Y de víctimas a sindicados, los propietarios de un supermercado en Arauca fueron denunciados por secuestro simple por los delincuentes. Ahora tendrán que enfrentar un proceso judicial. Un hurto se presentó en un supermercado de la capital araucana por un grupo de mujeres de nacionalidad venezolana. Ahora fueron denunciados los propietarios del supermercado por secuestro simple. En el día de hoy se presentó un hurto por parte de un grupo de mujeres venezolanas que ingresaron al supermercado y se llevaron alrededor de 10 docenas o 12 docenas de cajetillas de cigarrillos, un hurto aproximadamente de un millón de pesos. Con reacción de la misma comunidad y del grupo de WhatsApp que hay entre los comerciantes, se logró dar con el paradero de alguna de estas mujeres. Ellas colaboraron, una de ellas colaboró en la entrega de parte de lo que se habían robado. Pero, desafortunadamente, cuando ingresó y se acompañó a los propietarios del establecimiento en la camioneta a buscar dónde habían dejado los cigarrillos, se encontraron con la penosa sorpresa que me imagino yo que alguno de esos malhechores llamó a la autoridad a decir que se trataba de un secuestro contra una ciudadana y se activó un plan candado donde los propietarios del establecimiento Barranquillita fueron detenidos por alrededor de casi 5 o 6 horas, próximamente, mientras se ha iniciado la investigación por el delito de secuestro. Según el apoderado de los propietarios del supermercado Barranquillita, fueron detenidos por las autoridades por secuestro simple. Es la nueva modalidad que hay que alertar a la ciudadanía, que estas personas se ofrecen a veces en ayudar a conseguir dónde dejaron las mercancías y aparecen otros demandando o denunciando penalmente, perdón, donde se dice que están secuestrando a las personas. Ahora las personas pasan de bien a combatir el hurto por ellas mismas a ser denunciados penalmente por delitos como extorsión, secuestro, cosas como esta, que es lo que hoy se evidenció en el día de hoy con este robo. Según Germán Rosso, abogado, ahora los dueños del supermercado Barranquillita enfrentarán un proceso judicial. Desafortunadamente hay una vinculación para los propietarios. Ahora los propietarios de ser, que son los que se expusieron ahora, ponen su mercancía al servicio de la comunidad, pues ahora pasan a ser del otro lado. Estarán ahora afrontando un proceso penal por el delito de secuestro, secuestro simple. Cosa que con los que conocen de la magnitud del delito, pues les puede ocasionar un gran problema a estas personas de bien, que son comerciantes organizados en la sociedad araucana y que ahora, pues en vez de afrontar, que combate el crimen, ahora son ellos los que están siendo judicializados. La mujer que había hurtado la mercancía y que fue ubicada por los propietarios del supermercado, ella le dijo que le entregaría la mercancía, pero que no la denunciaran. Sí, ellos mismos se ofrecen y dicen que no los denuncian, que va a decir dónde está la mercancía y cuando decide acompañarlo en el vehículo de los propietarios, pues se llama a las autoridades, me imagino yo, que son los mismos compinches, los mismos malhechores que llaman a la parte de la policía diciendo que hay un secuestro en la ciudad de Arauca. Aquí también tengo que exaltar algo, la reacción inmediata por parte de la policía para contrarrestar el fenómeno del secuestro. Se activó un plan candado que arrojó resultados, lógicamente, pero los resultados eran, digámoslo así, un falso positivo aquí, porque donde se llegó fue a concluir que mis clientes, en este caso los propietarios del establecimiento de Arranquillita, eran los que estaban secuestrando a una persona que aparecía. Según el abogado de los propietarios del supermercado, al parecer la comunidad maltrató a esta mujer y quieren sindicar a su cliente. Lo triste ahora es que también a la persona parece ser que parte de alguien, algunas personas de la comunidad, aparece ya maltratada y rapada, esa persona parece ser que habitantes donde se llevó a cabo esta cosa pudieron haber maltratado a estas personas. Estamos esperando que ojalá esa persona aparezca también y rinda las versiones del caso para poder estos temas se puedan esclarecer y mis clientes puedan ser desvinculados de todo proceso penal, que es lo que esperamos en los próximos días que suceda. Los propietarios del supermercado de Barranquillita continuarán vinculados al proceso que se les indica de secuestro simple. Y la Policía del Departamento de Arauca implementa medidas de seguridad para líderes sociales por amenazas de grupos al margen de la ley. En Arauca actualmente se conocen 11 amenazas. La Policía Nacional en el Departamento de Arauca analiza las amenazas contra líderes sociales en esta región del país. El Gobierno Nacional ha dado algunas instrucciones para su protección. Eso se está haciendo una evaluación desde el orden nacional respecto a esa información, esos panfletos. Hay que ser muy prudente porque estos días ha habido mucha información, digamos hay bastante zozobra en algunos temor sobre algunos hechos acontecidos donde lamentablemente han perdido la vida algunos líderes sociales. Entonces nuestro trabajo que responde es dar todas las condiciones que se necesiten para garantizarle la seguridad a todas las personas que realizan su labor en esa materia. El comandante del Departamento de Policía Arauca viene coordinando con la Dirección Nacional la protección de estos líderes. Nosotros durante todos estos días hemos venido haciendo unas videoconferencias con el nivel central donde se nos están impartiendo algunas directrices para coordinar con otras instituciones, generar rutas de trabajo y estaremos atentos a otras estrategias adicionales que nos den para poderle brindar la seguridad a estas personas. El alto oficial señaló que hay varias personas amenazadas en el Departamento de Arauca. Hay buena parte de los ciudadanos que manifiestan estar amenazados, lo que pasa es que hay un tema de sensación, hay otro tema de apreciaciones personales y otras donde hay un inminente riesgo que sí les ha llegado algún documento de amenaza, otros donde se ha materializado incluso la amenaza. Hablamos de que no solamente es el documento o un mensaje por redes sociales, sino que efectivamente se ha materializado, pero hay muchas personas que no denuncian tampoco. Estamos es precisamente consolidando toda la información de quienes pueden estar realmente con una amenaza latente. De hecho, tal vez hace poco hicimos una reunión con los representantes de los líderes comunales, ellos han manifestado sus preocupaciones, la idea era entre todas las instituciones, desde la gobernación escucharlos y activar las rutas de atención que están dispuestas para ellos. En el Departamento de Arauca no existen las águilas negras, según el comandante del Departamento de Policía de Arauca. No, el Departamento de Arauca no tiene registrados grupos de águilas negras. En esta región del país se han conocido 11 líderes sociales amenazados por parte de grupos al margen de la ley. Nosotros le estamos dando una prioridad a 11 casos de investigación que hay, que se llevan de hechos que se han presentado 2016, 2017 y algo de este año. Hay un grupo de investigación criminal especial para atender estos eventos. Esto pues ya hace parte de la investigación que se hace de la mano de la Fiscalía General de la Nación para no dejar estos hechos impunes. El comandante del Departamento de Arauca invitó a los líderes sociales a que denuncien cualquier tipo de amenazas contra su integridad. Los invitamos a que no se desconecten de nuestra señal. Ya regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. VITAL ITS cuenta con los servicios de Neurología, Electroencefalograma, Estudio Polisocnográfico y Consulta por Neurología. ¿Qué es Electroencefalografía? Es una prueba de diagnóstica que consiste en el registro de la actividad eléctrica cerebral en condiciones basales de reposo, en vigilia o sueño y durante diversas activaciones. Habitualmente, hiperapnia y estimulación luminosa intermitente. Indicación y detección de epilepsia. Encefalopatía inflamatoria. Encefalopatía metabólica. Encefalopatía tóxica. Encefalopatía hipóxica. Coma. Diagnóstico de muerte encefálica. Tumores cerebrales y otras lesiones ocupantes de espacio. Demencia. Enfermedades degenerativas del sistema nervioso central. Enfermedad cerebrovascular. Traumatismo clanoencefálico. Cefalia. Vértigo. Trastornos psiquiátricos. Entre otras. El hurto de energía en el departamento es una de las principales causas del mal funcionamiento de la red y de que el servicio de energía no sea continuo. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a nuestro servicio de energía es poner en riesgo la seguridad de nuestro hogar. Juntos, podemos evitar las pérdidas de energía. Ayúdenos a denunciar a las personas que tienen conexiones fraudulentas en las redes eléctricas. La manipulación de los equipos de medida, acometidas, redes eléctricas y sellos de seguridad pueden ocasionar electrocuciones, daños en los electrodomésticos y, además, ser una de las principales causas de incendios. El artículo 256 del Código Penal establece una multa entre 1 a 150 salarios mínimos y de 16 a 72 meses de cárcel a las personas conectadas de manera ilegal o que alteren los equipos de medición para no pagar su consumo. Denuncie. Su información será confidencial. El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Óscar Franco. Nace una nueva alianza entre el Canal 10 de Cablevisión y su noticiero virtual de televisión, La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el Canal 10, de lunes a viernes, de 7 y 30 a 8 de la noche. Con toda la información del Departamento de Arauca, dirige Carlos Pérez. Y el Hospital de Saravena es uno de los mejores en el Departamento de Arauca en la prestación de servicios. Sindicalistas solicitan más recursos del gobierno departamental. Para el presidente del Sindicato Departamental de Salud, Antot, dio a conocer que uno de los mejores hospitales de esta región del país, que está funcionando al máximo, es el Sarare. Pero se necesita algunos recursos para no suspender a los especialistas. El hospital del Sarare es hoy en día el referente de salud del departamento y de los vecinos en el territorio. Aún más, hasta los hermanos venezolanos están llegando a solicitar servicios de atención en el hospital. Pero el hospital tiene unas grandes dificultades desde el punto de vista de infraestructura. El hospital ya está con una ocupación del 130% de su capacidad instalada. Nos falta un presupuesto del orden de los 3.500 millones de pesos para garantizar el funcionamiento con los especialistas y con algunos insumos para terminar la vigencia del año 2018. Si los recursos que se necesitan para el centro asistencial no llegan, se reduciría la prestación de los servicios. Muy seguramente sí se reduciría nuestra capacidad de atención, porque ahorita está contando con un equipo grande de especialistas, 5 ginecólogos y así en ese tono las diferentes especialidades. Entonces disminuiría el número de esas atenciones y obviamente pues la oportunidad se reduce. Según el líder sindical, el gobernador de Arauca se comprometió con mil millones de pesos y hasta el momento no han llegado. Pues el señor gobernador, después de, para poder nosotros levantar la jornada de la toma de la gobernación o la exigibilidad del derecho que hicimos, se comprometió con mil millones. Pero la verdad es que hace falta para Saravena en un promedio de 2.500 millones más. Que son posibles si nos ayudan con el tema de que las EPS paguen y por eso estábamos llamando a que se haga un control político con los alcaldes y se sienten con las EPS porque los recursos del régimen subsidiado, el gobierno nacional los está girando. Los alcaldes los están pagando porque ellos son los que pagan a las EPS, pero no les están exigiendo el pago con los hospitales. O sea, llévense la plata y ya no importa y mire que están haciendo fila porque no autorizan medicamentos, porque no autorizan remisiones, porque no autorizan servicios. Entonces el tema es que hay que hacerle la exigencia a los alcaldes y contando con el compromiso de que se está pensando en ingresar nuevos aseguradores cuando los que están ni siquiera cumplen. Una empresa privada ha solicitado la instalación de un equipo resonador magnético que no le generaría costo al hospital del Sarare. Si hay una propuesta de un particular, de un privado que quiere instalar en Saravena dentro de las instalaciones del hospital del Sarare, el equipo resonador magnético de medicina nuclear. Y eso no genera costos ni para el departamento ni para el hospital. Ellos hacen una asociación pública privada y van a compartir solo las utilidades con el hospital. Y obviamente sería una referencia de atención para todo el Piedemonte independientemente que también contemos con ese servicio en el hospital San Vicente. ¿Qué estamos pidiendo? Que el gobernador, el director de la unidad administrativa sustente en esa petición dentro del documento de red que ya está en el ministerio, que se ha incluido y que se ha incluido el tema también de la UCI para el hospital de Saravena, porque hasta el momento en el documento de red no ha sido aprobada. Solo falta que el gobierno departamental inyecte 3.500 millones de pesos al hospital del Sarare para que no se suspenda el 50% de los especialistas. Y el hospital de Saravena necesita una inversión de 3.500 millones de pesos para continuar con los especialistas en el centro asistencial. Se necesita la liquidación del contrato de la nueva infraestructura. El hospital del Sarare del municipio de Saravena es uno de los que más servicios vende, pero se necesita algunos recursos para seguir operando normalmente. El hospital del Sarare, como usted lo menciona, es un balance positivo, pero a la vez tiene una dificultad grande, que es lo que han ido presentando estas instituciones con el tema de la parte presupuestal. Un hospital que subió sus ventas de 3.500 millones a 4.500 millones mensuales, que está facturando a las diferentes EPS y diferentes clientes de esta entidad, que le arrojaría al finalizar del año unas ventas totales superior a los 60.000 millones de pesos, pero tiene una dificultad que con la nueva normatividad presupuestal, el presupuesto aprobado para esta vigencia solo fue de 40.000 millones de pesos, lo que no le dejaría incorporar o adicionar recursos hasta que no se haga el cobro de las vigencias anteriores. El hospital del Sarare necesita un oxígeno en techo presupuestal y también en infraestructura. Es un hospital que además de estar muy bien en la venta de servicios, pero se está quedando corto en otro sentido. Primero en el techo presupuestal, segundo en infraestructura física para ampliarse. Hoy en día cuando vimos la exposición del gerente donde obligados han tenido que improvisar camillas en salones del hospital, que no son para hospitalización, pero en esa calidad humana de atender la gente, hacen esas improvisaciones. Tienen hoy en día 140 camas de hospitalización, que es el hospital que más tiene camas de hospitalización en el departamento y tiene una gama grande de especialistas y de actividades quirúrgicas. Para el diputado citante, al debate en la asamblea departamental, las EPS tienen en la quiebra los hospitales por el no pago de sus servicios. El llamado de atención que hace el gerente del hospital con el oficio que nos envía el gobernador, copia la asamblea y otros organismos de control, es en el tema de que se va a quedar sin presupuesto para poder garantizar la contratación de especialistas. Y es allí donde llama la atención porque con esa cultura de no pago por parte de las EPS, que sigue siendo el cuello de botella, sigue siendo el eslabón en el sistema de salud, de ese manejo que le han dado las diferentes EPS a los cumplimientos de obligaciones, pues hace difícil que haga un recaudo más efectivo. Tiene una cartera aproximada de 40 mil millones de pesos, que como se ha incrementado su venta de servicio, por consiguiente la cartera se aumenta y no hay un pago oportuno de estos servicios. También no ha podido recaudar cartera de vigencias anteriores, que sería la única que presupuestalmente le podrían adicionar al presupuesto por ahora. El llamado a atención fue hecho con base a que en esa solidaridad del gobierno departamental, que la asamblea ayude o coayude a esta institución para que el gobierno pueda adicionarle un proyecto de salud pública alrededor de los 3 mil millones, que sí podrían incorporarlo a ese techo presupuestal. También se le solicitó a la unidad de salud de Arauca para que liquide el contrato de la nueva infraestructura del hospital del Zarare. Pedirle a la unidad de salud que haga más efectiva su tarea en el tema de que allí hay un contrato de actualización de los diseños de la nueva planta física del hospital y que lleva varios años sin liquidar, lo que no ha podido dejar que este hospital pueda acceder a recursos para una ampliación, como también que se haga más vigilancia a las EPS para que paguen oportunamente. O sea, es un balance positivo que se ve que el hospital que ha soportado toda la carga de la atención en salud es el hospital del Zarare, que está vendiendo, que está facturando, pero que no tiene hoy en día presupuesto para garantizar la prestación de servicios asistenciales, más que todo en el tema de especialidades, hasta 31 de diciembre. Según el diputado Laizón Botía, en la unidad de salud hay una fuga de contratos que están siendo contratados por la red privada y no por la pública. Y entre otras noticias, el Plan de Desarrollo del Gobierno Departamental para el año 2017 alcanzaron unas metas del 65% y lo contrataron en un 74%. Diputados no quedaron satisfechos con el informe presentado. La Asamblea Departamental de Arauca realizó control político de la Secretaría de Planeación Departamental, donde entregaron las metas del Plan de Desarrollo del Gobierno Humanizando el Desarrollo. Terminamos en el día de ayer de presentar el informe de cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo Humanizando el Desarrollo. Tenemos para el 2017 un cumplimiento o un avance, mejor, físico, que significa las metas establecidas en el Plan de Desarrollo que efectivamente se han alcanzado por el orden del 65% y un cumplimiento o un avance financiero, es decir, lo contratado, pero que todavía está sin ejecutar del 74%. Según el Secretario de Planeación Departamental, el avance del año pasado es superior que al primer año de gobierno. Yo creo que este avance superior al año 2016 es el resultado de todo el trabajo coordinado que hemos desarrollado hasta el momento con las diferentes secretarías. Cada secretaría ha presentado su informe de lo que ha ejecutado durante el año anterior y ese ha sido el insumo para poder entregar a la Asamblea en el día de hoy un balance positivo frente al cumplimiento o el avance físico y financiero de las metas del Plan de Desarrollo. La gran dificultad que ha tenido la Administración Departamental ha sido con los proyectos de vivienda. El tema de vivienda para la comunidad no es desconocida las problemáticas que hemos tenido que enfrentar para poder terminar los proyectos. Yo lo que quiero decirle a los beneficiarios es que hoy estamos más cerca de lograr la meta que es entregar a todos una vivienda en buenas condiciones y una vivienda que cumple con las características básicas para poder habitarla. Es decir, que va a ser una vivienda que va a tener los servicios de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica en condiciones normales y habitables en términos de la vivienda en sitio propio, bien sea en un apartamento, o bien sea en una casa, o bien sea prefabricada o construida por otro sistema, para beneficiar a los más de 2.000 personas que están pendientes de recibir su vivienda. Ya hay proyectos como el de Rondón, como el de Cravo Norte, proyectos también como el de Saravena, el de Fortul, que estamos a punto de entregar, además de las viviendas en sitio propio. Nos quedan pendientes laureles en Arauca, que estamos terminando el proceso del tema hidráulico y los proyectos de Castillos del Llano y Altos del Castillo, que están pendientes de una adición presupuestal para que sean terminados. Los proyectos de vivienda del gobierno departamental hicieron falta más planificación para iniciar su ejecución. Yo reconozco que tuvimos fallas en el proceso de planificación de estos proyectos, pero que lo más importante es que los hemos venido corrigiendo y como gobierno hemos respondido a todos los requerimientos que se nos han hecho para entregar una vivienda en buenas condiciones a los beneficiarios de estos subsidios. Y yo aspiro que muchos de estos proyectos, antes de finalizar este año, estén totalmente entregados a los beneficiarios. Lo único que sí ha avanzado en la Administración Departamental de Humanizando el Desarrollo es la adjudicación de contratos para diferentes obras que se realizan en el Departamento de Arauca, pero que aún no se ven reflejadas. Los invitamos a que no se desconecten de nuestra señal. Ya regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Llega la sección Los Lupazos de la Semana, aquí en su noticiero virtual La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del Departamento de Arauca. Espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la Semana. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Oscar Franco. Cumar S.A. ESP fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del Departamento de Arauca. Por obras por impuestos no se podrá gestionar recursos para la mitigación de la ola invernal para el Departamento de Arauca. Inicia un nuevo convenio para el gas domiciliario. Las obras de mitigación del riesgo no están contempladas en los proyectos de obras por impuesto. Por esta razón no se podrá gestionar recursos para la mitigación en la temporada invernal. Había una propuesta del diputado Dumar y de algunos líderes de la región en que, dado que esta obra de mitigación es tan importante, ¿por qué no presentar bajo el mecanismo de obras por impuesto la construcción del dique perimetral? Sin embargo, ya estuvimos haciendo las averiguaciones con la Agencia de Renovación del Territorio, ART, quien es la encargada de la administración de este mecanismo y nos dice que el decreto establece unos sectores prioritarios y el sector de gestión del riesgo o obras de mitigación no está contemplado. Entonces, por esta razón se nos imposibilita en estos momentos pensar en poder presentar el proyecto por obras por impuestos. De otro lado, el proyecto de masificación del gas domiciliario se ha retomado nuevamente con otro convenio con Ecopetrol y el Bicentenario. El proyecto de masificación del gas, ya por los diferentes medios de comunicaciones, hemos estado informando de cómo hemos ido avanzando, pero digamos que para resumirle hoy a los oyentes es decirles que se ha retomado nuevamente la estructuración del nuevo convenio con Ecopetrol, Bicentenario y el Ministerio de Minas y Energía. Lo positivo de todo esto es que hemos logrado que se sostenga la inversión de Ecopetrol y Bicentenario, inversión que supera los 15 mil millones de pesos para el programa de masificación del gas en el departamento de Arauca. Otro avance importantísimo que hemos tenido es que vamos a abrir la convocatoria a los distribuidores que quieran presentarse en la región, pero ellos van a tener la posibilidad de, bien sea participar con la estructura tarifaria que ya había sido aprobada para el departamento o presentarse con una nueva estructura tarifaria. Esto le va a abrir una flexibilidad a los distribuidores que ya no van a estar amarrados a una tarifa preestablecida con anterioridad. Según la Secretaría de Infraestructura Departamental, con este nuevo convenio no se le obligará al operador a entrar a los siete municipios. Ellos pueden fasear el proyecto, es decir, ya no se les va a obligar a que tienen que entrar a los siete municipios del departamento, sino que dependiendo de un análisis económico y financiero y un estudio de mercado, dirán por dónde empezarán. Creo que se empezará por TAME, TAME ya tiene un avance significativo en gas domiciliario, estaremos también cubriendo Saravena, Cubará obviamente y así avanzando hacia los demás municipios. Ahora hay que esperar si de verdad se continúa con el proyecto de gas domiciliario para el departamento de Arauca. Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Los invitamos, como habitualmente, para que se conecten con nosotros a través de nuestras redes sociales, en Saravena por Cablevisión, Canal 10, y aquí en Arauca por TV Satélite, Canal 4. Les deseamos feliz noche a todos. Gracias por ver el video. CC por Antarctica Films Argentina